Si has venido ya sabrás que errás la segunda parte Habrás querido quedarte a bailar a su compás Si te pierdes tú recuerda las lecciones de Piblás Arriba tienes la montaña y abajo te queda el mar Si escupes por la ventana le darás algún moderno A una hipster vegana o a unos pantalones prietos Me siento Messi en las ramblas regateando sin balón Te cambian el riñón por unas birras en el borde Y por mucho que me queje te añoraré cuando te deje Barcelona y su calor enamora cual sabor Esperando siempre alegre le da igual de donde vienes No es el único lugar único No es la casa de la tutón No es la casa de la tutón Pelaz lo primero, veneramos a Puyol Nos encanta el dinero y si es público mejor Orgullosos de tener la peor playa del mundo Y poder tomar el sol entre guiris moribundos Pieles rojas por las calles No te puedes ni acercar Te colocas sin saberlo con su crema solar No eres miope de golpe Es la contaminación Los runners por diagonal buscan un cáncer de pulmón Y por mucho que me queje te añoraré cuando te deje Barcelona y su calor enamora cual sabor Esperando siempre alegre le da igual de donde vienes No es el único lugar único No es la casa de la tutón No es el único lugar único No es la casa de la tutón No es la casa de la tutón Oh, 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 oh